Hola a todos y les doy la más cordial bienvenida a su canal. Si eres nueva o nuevo y así como que anduviste perdido y le dices click a este video, pues bueno, yo me llamo Alma y este canal es Alma Latina 29, donde hablo de moda, belleza, motivación, fitness, risa y pues más risa y más risa y más risa y chisme. Así que pues espero que te guste el concepto de mi canal, te quedes conmigo y vamos a comenzar. En este video voy a compartirles una de las cositas que he adquirido, no son muchas, son poquititas, pero también quiero compartirles lo que yo he visto en cuanto a moda, lo que va a regresar en este otoño, así que si estás interesada, pues quédate conmigo. Es una de mis estaciones favoritas porque la ropa es aguadita, es todo, el otoño es como comodidad, comodidad nada de que andar en el abdomen, la pierna, los brazos y todo eso como en el verano. En el otoño es más relajado ponerte layers y layers y layers de ropa. Quiero mostrarles dos piecitas de ropa que la tienda Ronwee me mandó y esta blusa, no, perdón, falda está hermosa, hermosa, que yo siento que sí la puedo usar para el otoño, así que ustedes juzguen, pero está hermosísima, hermosísima. Es esta falda de mezclilla, vean qué hermosa está y me gusta el detalle que tiene de este lado que es desgarradito y un corte casi como medio, medio interesante y aún tiene los estampados, vean qué hermosa está, así se va a apreciar los bordados, perdón, qué hermosa. Yo siento que sí porque este color se va a ver en el otoño un poquito más oscuro, más quemadito, el rojo burgundy que se le dice en inglés, entonces este color está muy bonito y aún se llegan a apreciar, o sea, colorcitos para el otoño que yo siento que esta sí la puedo incorporar porque es mezclilla, lo de mezclilla siempre al regreso, o sea, nunca pasa de moda, entonces esta me llegó y está preciosa, ustedes esperen outfit con ella, ya sea en mi Instagram, video, así que sígueme en mis redes sociales para que estés al pendiente de cuando yo suba un video o suba un outfit para que no te pierdas, cómo se me va a ver a mí, por si estás interesada. También me llegó este romper que está muy cómodo, lo puedo yo transicionar o lo puedo yo utilizar para el otoño, es un color como mostaza, lo puedo aún utilizar porque nos quedan como dos o tres semanas de verano y lo puedo utilizar para el otoño, ustedes si les gustaría ver cómo lo utilizo, déjenme en sus comentarios que es mi parte favorita. Pero bueno, las mangas son un poquito anchas, como pueden ver, y también lo de las piernas, o sea, ¿es vestido o es romper? déjenme ni, es vestido chicas, miento, es vestido, ay almita, almita, es vestido, no es romper, pero sí las mangas son acampanadas, como decimos nosotros, y está súper ligerito, o sea, para el otoño perfecto lo puedes utilizar, y no andas ahí súper sudosa, o súper sudosa, no andas sudando, en el otoño lo puedes combinar muy bien con chaquetas, con mallitas, con botines, con bufandas, que es una de mis prendas favoritas también para el otoño, así que ahí está, esta es de Ronwee. Lo que vamos a estar viendo en el otoño son los mismos colores que siempre regresan, que son los colores mostaza, los colores como rositas, cafecitos, el color burgundy, como rojo quemadito, los verdes, como el verde militar, esos son los colores que vamos a estar viendo, obviamente también el gris, el color como cremita, entre cremita y cafecito, se van a estar viendo mucho, mucho en este otoño, que son los colores básicos, los que diseñan la ropa siempre saben que esos colores son como otoño, describen otoño, pero lo que están haciendo es como por ejemplo, darles un toque especial a cada prenda, ya sea un tejido aquí o en la espalda, me encanta el otoño porque la ropa es muy cómoda, no te sientes presionada, que tener el abdomen plano, que las piernas tonificadas, los brazos de Popeye, como los míos, no, no, ya en serio, entonces la moda en el otoño me encanta porque yo me puedo poner capas y capas y capas de ropa y nunca es demasiado, para mí nunca es demasiado, o sea, hay muchos que dicen poco es menos, pero la moda es experimentar, es expresarte como tú te sientes, expresar lo que te gusta a ti, estos son los colores que ustedes van a ver, uno de los colores, este lo utilicé en el video, no sé si el anterior, pero por ahí un video de outfits, este suetercito, si ustedes lo conocen así, aquí en Estados Unidos se le conoce como cardigan, vean, es este color súper bonito, este se va a ver mucho en el otoño, me encantan, hubo una venta en Nordstrom, la venta de pre-fall de Nordstrom, pero está súper, súper carísima la ropa ahí y yo nada más fui a ver, pero comprar nada, yo no, no, mi budget no me alcanza, así que estos son de la tienda Fashion Q, mis tiendas favoritas son Shein, Runway, Make Me Chic, Forever 21, Charle Rose y Fashion Q, es donde compro yo más, Zara, Zara, pero pues Zara, no puedo comprar tanta ropa, pero bueno, este es otro de los colores muy bonitos, pueden apreciar, es súper ligerita, yo sé que en unos lugares el otoño no está súper fresco, como aquí en California, a veces el otoño pues no está como en otros países que yo, en otros, perdón, en otros estados que yo veo, ay, las hojas, la nieve y todo bien bonito, aquí todavía estamos sudando, pero bueno, este color que siempre regresa, así que lo puedes incorporar con cardigans, con blusas, con pantalones, me encantaría un pantalón así súper divertido, como un poquito más high-end fashion, me encantaría tener uno de estos, y tengo yo tres estilos de este suetercito que les voy a enseñar, este es otro color básico para el otoño y este estilo regresa en cardigan, está muy popular, este es un suetercito súper suavecito, chicas, es largo y tiene dos chalequitos, dos chalequitos, dos bolsillitos, perdón, y ahorita lo van a ver, tiene una apertura, es súper suavecito, estos chalequitos te los puedes poner con unos jeans, boy free jeans, rotitos, aguaditos, y te puedes poner unos sneakers, un chongo arriba y una bufanda, y te ves súper trendy como street style, como estilo callejero, ya así relajado en el otoño, tu cafecito y tus lentes y tu labial rojizo ya estás para la picture en Instagram, puedes ponerle zapatillas, puedes hacerlo más formal, puedes ponerle botines, o sea, son muy versátiles, yo tengo este suetercito en negro, en gris y en como en cafecito, como rojito, mostaza, por ahí lo tengo, si tengo tiempecito lo encuentro y se los enseño, pero lo quiero encontrar como en mostacita y rojizo, que también lo tienen, lo tienen en la tienda, pero solamente quise agarrar este porque pues tampoco quise gastar lo que no tengo. Mis amores, de la familia Octoly me llegó esta cremita para el día con SPF de 32, y de verdad que me gustó mucho, la utilicé hoy, por ser la primera vez, me gustó como me absorbió súper rápido, porque a veces yo tengo cremas para el rostro de SPF de 30 a 50, que son un poquito gruesas, y es difícil absorberse, se tardó un tiempecito, por esta me gustó, así que no creo que se vaya a apreciar ahorita, porque está súper fuerte el sol, pero les hago un close-up si puedo. Esta cremita para el rostro se llama Ever Daylight Radiance Moisturizer Broad Spectrum Sunscreen SPF de 32. También de la familia Octoly me llegaron estas, ¿cuántas son? Unas cuantas cositas de la marca Kiss, Kiss New York Professional, lo primero que me llegó fue este Liquid Lipstick, en el tono Nude Cameo, pero siento que me quedó un poquitito claro, estos colores siento que me quedan, sí, me va a quedar muy claro, más ahorita que estoy muy bronceada, pero pues yo me los pongo, de verdad, el color es muy bonito, es muy bonito, déjenme ni me acerco, vean, si se llega a apreciar, se ve mucho más claro ahorita, pero está un poquito oscuro, más oscuro que este, pero sí me queda clarito. Si puedo, les hago un close-up, ya sea aquí o en otro video, que les mencione nuevamente, pero este es, déjenme ni me acerco, ay, 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 ahí está. ¿Se llega a apreciar, chicas? Marca Kiss Professional. El empaque está muy bonito, pero como les digo, sí se siente un poquito más clarito, vean, sí, verdad. Ok, mis amores, y el delineador también es de la marca Kiss, y saben que el delineador está más oscuro que el lápiz, que el labial, no sé si lo iban a apreciar. Aquí está. Wow. Déjenme ni le doy un poquito, pero siento que el delineador me va a quedar mejor que el labial, porque si está muy blanco, ups. Ok, mis amores, también me llegó de la marca Kiss New York Professional, estas dos sombritas, y ustedes ya saben que ando practicando. Por si no lo notaron, traigo yo sobras en los ojos, traté yo de hacerle mi onda, ustedes ya saben, por si no lo notaron, pero ya lo van a estar notando. Bueno, ustedes ya saben que ando practicando, entonces estos me gusta que me lleguen para yo poder así hacer más looks. Uh, y está súper cremosita, este color está perfecto. Es como un highlight, a ver en qué tono es. A-U-B-E, por aquí se los escribo, pero está súper cremosita. Vean, déjenme, me acerco un poquito más. Hasta para un highlight lo puedo utilizar. Vean, está bonito, ¿no? A mí me gustó. Yo, como estoy empezando así con esta onda, a mí todo me gusta, todo me gusta. Y también, ay, ya ensucia mi cárcel, no lo puedo creer. Y también me llegó otra, este sí es un colorcito muy oscuro, que está también perfecto para el otoño. Vean. Vean. ¡Enfócate, cámara! Aquí es para el 2017, no para el 2027. Ahí está, vean. Y está muy bonito el color. Ah, voy a experimentar. Vean. Uh, está súper cremosito, chicas. Quiero empezar a hacer el, ah, eh, ¿cómo se llama? El smokey eye, pero pues aún no. Yo sé que aún no le llegan ni a los salones. Pero vean, ups. Pero vean, este color está hermosito. También me mandaron estos lapicitos labiales lipstick en el tono de Queen. Que es, ustedes van a ver el color, está hermosísimo. Este color, súper popular. Este es el que nosotros le decimos, o yo lo conozco como el burgundy, el rojizo. Vean. Ahí está. Se ve un poquito más claro aquí, pero es más rojizo. En vivo y en directo, aquí. Pero aquí se ve más como rojito. Pero es más burgundy. Si ya lo veo yo. Con estos ojazos, ¿no? Y es este, chicas. Déjenme ir. Si escuchan a mi niño llorar, ahí lo tiene su papi. Quiere mami. Ahí está. Y este otro lapicito también rojizo. Está muy, muy cremoso. Este es el que me puse aquí. Súper cremosito. Perfecto para esta temporada. Veanlo. Ay, me está cayendo. Ahí está. Y es así como se ve. Vean qué hermoso. Para esta temporada. O sea, wow. Y a mí que me encantan los colores rojos. Rojizos, llamativos. Los colores. También que se va a ver mucho. No tengo por aquí cuál limpiarme las manos. También para el otoño regresan mucho los botines. Que son como estos. Ay, déjenme, nos alcanzo. Estos botines siempre regresan de este color. Regresan como en cafecito, claro. Cafecito oscuro. Pero los botines, hay unos que son un poquito más altos también. Hay otros más bajitos. Entonces, estos siempre regresan. Este estilo, siempre vemos en cada otoño. Botas altas, como tie-high boots. Arriba de la rodilla. Un poquito más arriba. Entonces, botas siempre regresan. El mismo color. Solamente que les ponen como, ya sea una hebilla en un lado. Les ponen studs. Les ponen detallitos. Como para que uno los ve y diga. Tengo ese mismo color. Pero no tiene ese detalle. Así que los diseñadores son muy inteligentes. Porque yo soy de esas. Tengo como cuatro pares de botines negros. Y les digo, es que esa no tiene esto. Es que esa no tiene el otro. Y son de años anteriores. Pero son los mismos diseños. Solamente que les incluyen unos cuantos accesorios también a los botines. Para que nosotros gastemos nuestro mula. Y en regresa, este color siempre en zapatos de este estilo. En botines. En botas altas. Este color es muy popular en el otoño. Siempre utilizamos las bufandas, chicas. Este tipo de bufandas regresa para el otoño. El invierno también. Pero este es otro video separado. Pero en el otoño vamos a estar viendo bufandas de este estilo. De otros estilos. Que en cuanto yo vean la tienda, me las compro y se las enseño. Pero ahorita tengo yo bastantes de estas. Tengo como seis o siete. Entonces, saquen sus bufanditas. Prepárense para el otoño. Que viene con todo lo que da. Y sombreritos también regresa esa moda. A mí me encantan los sombreros de este estilo. De este color. En grisecito. En cafecito. O en color burgundy. Yo los tengo los tres de ese color. Los beanies, que son como los gorritos, también me encantan. Y pues, oh, hay uno, un look que siempre me gusta. Que es como el army, como el verde, como el army green. El verde militar, perdón. Me encanta a mí. De hecho, no tengo una chamarra que... Tengo una, pero ya súper viejita. Pero hay una que vi en la Forever 21. Y le tomé la foto para ordenarla en el internet. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Que te hayas divertido con esta plática, esta charla. Y pues, en los comentarios yo voy a ver sus peticiones. De lo que quieren ver para el otoño. Así que, comenta. Y pues, pasa a mi canal de vlogs. Ahí vas a ver cómo es Alma en casa. Son vlogs familiares. Tus niños los pueden ver. Tus hermanos, tus mamás. Tus comadres, tus primas. Son vlogs que me gusta compartir. De cómo yo soy como mamá de... Alma de casa, perdón. Así que, pues, por ahí nos vemos. Si vas de este canal al otro. Me dices, oh, vengo de tu canal de Alma Latina 29. Por ahí voy a leer sus comentarios. Y les mando un besote enorme. Gracias nuevamente por quedarte conmigo. Pónganse en algo bonito. Arréglense. Dile no a la flojera. Dile no a la fodonguez. Haz tus ejercicios. Ustedes saben que a mí me gusta animarlas. A motivarlas. A empezar una vida sana. Me gusta que ustedes vengan a mi canal. Y encuentren cosas positivas. Que les ayude. Que las motive. Que se rían. Que se diviertan. Porque eso para mí es muy importante. Que vengan. Y que saquen algo. Una energía. De la que me sobra a mí. Para que ustedes la agarren. Y empiecen a hacer sus cositas. Con ánimo. Con todo. Con todos los kilos. Con toda la energía. Y la positividad. Que de verdad. Que es lo que necesitamos nosotros. Ser más positivos. En estas redes sociales. Que hay mucha, mucha negatividad. Pero ustedes no dejen que eso. Les entre por sus venas. Y les envenene el cuerpo. Y el alma. Porque yo se los digo por experiencia. Así que. Cepírate todo. La mala vibra. Aviéntala. Que la vida es cortita. Así que. Les mando un fuerte abrazo. Un beso en cada cachete. Y gracias. Gracias de todo corazón. Desde el fondo. Mi corazón. Yo les agradezco. Por su apoyo. Por su cariño. Nos vemos muy pronto. Bye. Ya me voy. Porque Fernanito se me viene. Y ya me voy.